...ventaja de turno. No, no. Me tienes que decir, ¿a qué figura de la Iglesia encarna el actor Jude Law en la espectacular serie The Young Pope? The Young Pope, ¿él hace de qué? ¿Jesucristo? No. Creo que es... ¿Al Papa? ¡No! ¡Del Papa! ¡Del Papa! Pío XIII es un ficticio primer papa estadounidense. Una serie maravillosa. Te vas a tener que ir más a misa. Sí, sí. Vas a tener que ir a misa y te voy a llevar. Vale, muy bien. De los pelos, te veo. Muy bien. Luisito. En física, fuerza que se aleja del centro en contraposición a la centrípeta.